y pasamos entonces adhesivo también por encima una vez entonces que tenemos listo esa parte la parte siguiente es en algunos otros sectores vamos a trabajar con un poco de vinílica que la vamos a distribuir muy bien en algunos sectores, dejar un poco más gruesa por otros y vamos a recurrir nuevamente al barniz color que lo vamos a pasar superficialmente el barniz color se va a craquelar y nos va a permitir unas grietas que luego con el patinado de la pieza vamos a lograr resaltarlo ven como se va resaltando entonces como el color va ingresando a todo lo que es la parte rosa a las grietas del craquelado y de esa manera le vamos dando ese tinte como de losa antigua como de porcelana para obtener entonces finalmente luego de una capa de barniz piezas como esta que yo les estoy mostrando acá para que ustedes puedan disfrutar y puedan armar este set oriental les voy a leer entonces los pasos que van a seguir para poder lograrlo en primer lugar van a preparar la pasta de cemento y la van a estirar en segundo lugar cubren los moldes con la pasta y dejan fraguar y secar lijan y pintan quinto paso adherir los diseños de papel y craquelar y barnizar las piezas por último y de esta manera obtenemos entonces este set oriental tan agradable la verdad es que una vez más nos has demostrado que la pasta de cemento es un material muy versátil que puede por supuesto asumir diferentes formas ahora una pregunta los cuencos más pequeños porque para digamos la fuente en sí tenía esta forma grande de plato y para los cuencos más pequeños ¿con qué nos podemos ayudar? los cuencos más pequeños se trabajan de la misma manera amasando la plancha como les mostré simplemente vamos a retirar pequeñas porciones que con la misma mano vamos a ir introduciendo y uniendo uno con otro para lograr ese cuenco el procedimiento es básicamente lo mismo solo que en vez de trabajar en una plancha extensa vamos a trabajar con porciones más chicas perfecto muy sencillo entonces una técnica más para disfrutar y por supuesto para poner en práctica ahora nos vamos a la pausa descansamos unos instantes y nos vemos pronto